En tu mar de cristal Descansan todos mis recuerdos Y los ojos de un chacal La pena va buscando reposo Quien pudiera cariciar Las llagas de mi cuerpo inerte Si sabiendo que al final Los hombres se escribe en el presente Mal augurio quisiera derrotar Con mi fuerte llanto Las manos temblorosas De un viejo dios Que mueve el mundo Semblan los campos del temor Y doce cuervos Para mañana recoger Los fuertes vientos Recogido en el altar Las sombras de mi destierro Para empezar a surgir El agua en el que me veo inmerso Quien pudiera alcanzar La llave que encierra a los muertos En un rincón de heredé Con fuertes que le tengan dueño Y siento tanto miedo al pensar Que me consumo Que a Venus he venido a regalar Todos mis sueños Que arder dentro de un lento motor La voz que me inspira La voz que me inspira La intenta recuperar Mi cordura Mi cordura Mi cordura La voz que me inspira La velocidad La visión De un nuevo La visión De un nuevo Mi cordura